La Torre, él es oftalmólogo y hoy el tema es los trasplantes. ¿Es día de algo hoy? Bueno, el mes es el mes de la conciencia del queratocono, que es la principal enfermedad de la córnea. ¿Cómo se llama, perdón? Queratocono. ¿Qué es qué? La córnea, que es el tejido transparente que cubre lo café del ojo, la pupila, es un lente muy poderoso, parece que no, pero esos lentes que traes en tu mano a lo mejor tienen dos dioptrías o una cosa así. Bueno, la córnea tiene 44. Entonces es un lente muy poderoso y hace que la luz que está en nuestro medio ambiente pueda enfocar en la retina para formar una imagen. Y el queratocono es una enfermedad donde la córnea pierde la forma que debe tener esta esfera. Se le hace como cuando le pegas una y antes se le hace un chipote. Y entonces, pues la luz ya no enfoca como debe de ser. Y esta enfermedad, que a veces pasa como si fuera miopía o astigmatismo, está subdiagnosticada y muchas veces la gente se da cuenta que lo tiene porque ya con los lentes no pueden ver bien. Y después lentes de contacto y después trasplante de córnea. Bueno, hay algunos pasos intermedios, pero básicamente el tema que queremos es lo del trasplante. ¿Pero por qué se da esa como abolladura? O sea, ¿es un virus, es una bacteria, es un mal cuidado, es un picotazo? No sé. Cuando tu abuelita te decía no te talles los ojos, tenía razón. Entonces, el principal factor para desarrollo del queratocono, bueno, son dos. Uno es el frotamiento ocular, las alergias son muy relacionadas. Personas con alergia en los ojos que están todo el tiempo frotando. O la herencia, ¿no? Entonces son las dos causas más comunes del queratocono. Y puede ser tan avanzado que la córnea se rompa, se pone blanco. Y la principal causa de trasplante en México es el queratocono. Ok. Entonces, cuando una persona empieza a padecer problemas de córnea, ¿qué ocurre? Empieza a ver borroso, la imagen se ve nublada, pierde por completo y solo ve siluetas. ¿Cómo es? Hay algunas como puntos rojos, ¿no? Es decir, personas que usan lentes y de un año al otro la graduación ya les subió. Y pasa otro año y va subiendo cada vez más. No es una graduación estable. Y la otra es que a pesar de usar los lentes ya no vean bien, ¿no? Ok. Y entonces tienen que usar, como decía yo, el lente de montaje. Inevitablemente, ¿esto lleva al trasplante de córnea? O sea, no necesariamente, el trasplante de córnea, como su nombre lo dice, bueno, realmente el término correcto es un injerto porque no estamos trasplantando el globo ocular, ¿no? El trasplante se refiere cuando estamos cambiando un órgano completo. Y en la córnea estamos cambiando solamente un pedacito del ojo, ¿no? Que es la parte que deseamos. Entonces, el injerto de la córnea, anteriormente se quitaba todo. O sea, la córnea, aunque es un tejido que tiene medio milímetro de grosor, son 500 micras, tiene varias capas, ¿no? Entonces, digamos que el estado del arte en el trasplante de córnea consiste en cambiar solo la capa que está alterada. Entonces, de ese medio milímetro de córnea, puedes tú tener una enfermedad como el queratocono que se enferma la parte de adelante de la córnea, pero las células que están adentro están sanas. Y entonces, el punto del trasplante anterior es quitar 400 micras o 480 micras, dejando, no sé, 20 o 30 micras posteriores. O hay algunas otras enfermedades. Siento que es una cirugía, perdóname nada más, pero como muy meticulosa, ¿no? O sea, se oye tremendo, ¿no? Pues es muy bonito porque eso te pasa de los trasplantes como se están haciendo actualmente, te pasan de una recuperación que antes era de un año, cuando se cambiaba la córnea completa, a un trasplante endotelial donde solamente cambiamos 20 micras de la córnea, digamos en enfermedades donde la córnea de adelante, la córnea está redondita, está bien, pero las células de adentro se mueren por alguna cosa y solamente cambiamos las células de adentro que tiene una capa de 20 micras. Entonces, metemos como si fuera un celofancito con las células y con la ayuda de la tecnología, pues hacemos que ese celofancito quede como queremos. Entonces, supongo, no sé, que esta técnica actual de trasplantar o cambiar solo una parte de la córnea lo hace más fácil, más fácil en cuanto a encontrar donador y eso, o no, o dar lo mismo. Bueno, ya que tocas este tema, pues sí es muy triste que en México no tengamos la conciencia que deberíamos de tener para la donación, ¿no? Entonces, siempre que les digo a mis pacientes, me dicen, ¿cuándo es el trasplante? Y, bueno, no sé, necesitamos esperar que haya un donador, que, este, y lo primero es tener siempre la conciencia y honrar la decisión y, pues, la generosidad del donador, ¿no? Pero de todas las personas que se mueren, por ejemplo, al día, porque, pues, se mueren un buen, la mayoría no donan córneas ni nada, o sea, ¿y se puede trasplantar vivo? No. No, bueno, vivo no, porque si tú trasplantas tu córnea, pues, tú ya no. No, pero a lo mejor un cachito como de las micras, yo decía, o sea, como que se pueden pasar algunas células o algo, o sea, ¿no? Hay algunos tipos de trasplante para la pielecita del ojo, se le puede llamar así, que es el epitelio, que sí puede ser de un donador vivo. Ah, ok. Pero para el trasplante, lo que estamos hablando, este, es un donador cadavérico. Ahora, uno piensa que es muy complicado la donación de córnea, pero realmente, prácticamente todo el mundo puede donar sus córneas, este, de que una persona fallece, a que se puede procurar, a que se puede tomar la córnea, pueden pasar 12 horas, o sea, no tiene que ser rápido, y además, una vez que ya la tienes en un frasco de preservación, todavía tienes una semana, 10 días, para poderla trasplantar. Y no importa la edad de la persona, de la persona que falleció. Y a lo mejor ya mi abuelito, que ya ve menos. Tu abuelito también puede donar sus córneas, siempre y cuando... Si están buenas, ¿no? Exacto, se les hacen estudios para ver justo cuántas células tiene esa córnea que se está donando. Es que, a ver, eso está interesante, porque no tiene que ver la vista cansada con lo bien que esté la córnea o que esté dañada la córnea. ¿O sí? No, no, no. En absoluto. La vista cansada es el nervio óptico, ¿no? La vista cansada es una estructura que tenemos todavía por atrás de la córnea, que es un lente con el que nacemos, se llama cristalino, que se mueve. Está bueno eso. Y ese... Y tampoco importa si hay miopía, si hay estigmatismo, si hay alguna otra... Porque la córnea no tiene que ver con eso. Básicamente habría que ver, por ejemplo, si tiene keratocono, ¿no? O si tuvo una cirugía de LASIC, o sea, si la córnea ya está tocada, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, alguien que tuvo una cirugía no puede donar. No puede donar la parte de adelante de su córnea. Ok. Pero hablando de estas técnicas nuevas, puede donar las células del endotelio, la parte de adentro. La verdad es que creo que sabemos muy poco sobre el tema de la donación de córneas, pero lo más interesante sería que todos nos sumáramos a este estilo de vida, ¿no? Ya de ser donadores de órganos, de córneas, ¿no? Y entonces, pues, cambiarle la vida a mucha gente que podrá ver gracias al día que no estemos. Sí, sí, yo creo que... ¿Un donador puede favorecer, ayudar a varios receptores de córnea, me refiero? Esa es una súper pregunta. Este, fíjate que en teoría sí, actualmente la ley en México no lo permite, este, porque tienes que tener de un donador un receptor, pero en algunos otros países del mundo de un solo donador, la córnea se va haciendo en fragmentos y puede beneficiar hasta tres personas. Guau. ¿Y por qué acá no se permite eso? Pues es un tema regulatorio, ¿no? Entonces, sí. Bueno. Bueno. Primero convirtámonos en donadores. ¿Dónde lo encontramos? Primero con que donemos. Este, bueno, yo estoy, puedo decir en dónde estoy. Sí, claro. Estoy en el Ángeles del Pedregal y en el Hospital Español, en Gabinete de Córnea, en ambos lados. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Vamos a pausar y continuamos en esta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!